¿Por qué cree usted que aparecen nuevos partidos políticos? Pueden enviar sus respuestas a preguntarrobaymastv.es Pues la verdad que no me interesó mucho por la política. Pues me imagino que será porque la gente no está contenta con los que hay. No lo sé, no lo sé. A lo mejor para que haya más opciones o... No sé, pero la gente busca también su carrera en la política. No sé. Ay, porque yo creo que no se entienden ni ellos. Porque no hay nadie, porque no hay nadie que nos represente bien. Y como necesitamos a alguien que nos ayude. Y vemos que no, que no, que no hay ninguno. Por eso buscamos otra cosa. Ni idea, no me gusta la política para nada. Igualmente te digo que a lo mejor es para intentar salir del bipartidismo. Porque es la única solución, saliendo un montón. Pero hasta que esos no se unan, no van a hacer nada. No lo van a conseguir. Por la desafección a los dos partidos principales. La gente está defraudada con su funcionamiento y por eso aparecen nuevos partidos políticos. Pues no sé, la gente está descontenta y no sabe, lo ponen nervioso, no sabe qué contestar y bueno, y se le da por ahí, claro, por pensar en que a lo mejor, claro, a lo mejor... Pues van a ser la solución. Que ellos encuentran la solución. Porque no tiene vergüenza de ninguno y van a ver quién mete la mano más hondo. Porque van a ver si sacan todo lo que pueden. Nada más que eso. Que no te venía que haber nada más que dos partidos. El derecha y la izquierda. Y ya está. No tanto politiqueo que no hacen nada. Nada más que uno se echa las culpas a otro y con la herencia tenemos bastante. Les gusta el chupe. El chupe. Van buscando el chupe. El chupeteo. Si fuera gratis la política no había ni uno. Pero como les gusta meterse en esos partidos, así tienen el medio de vivir de ellos, es de esa manera. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Si es por la crisis o por lo que sea, pero no lo sé. Pues yo qué sé, porque la gente ya no sabe a quién votar ya. Si votan a unos malos, si votan a otros peores. La gente está ya desengañada de todo. Mira, de eso no quiero saber nada. No sé, porque la gente está, tantos problemas hay. Yo pienso que por los problemas que hay y cómo está tan mal todo. Pienso que es por eso, no sé. Pues creo que porque la gente está muy cansada del bipartidismo y es necesaria unas alternativas nuevas. España se va al garete ya, pero así, no sé la verdad. No debería haber política en España. Pues la verdad es que no lo sé, porque como, hombre, contra más partidos, o sea, todo el político que entra, más dinero lo saca. O sea, todo el mundo quiere ser político, más partidos, ¿no? Eso creo yo. Porque hay un momento en que como no nos gusta ninguno de los que hay, pues quizás sea por eso. Pues no vale ninguno de los que hay ni los que va a haber. La gente que ya está aprovechando ser de ellos, ahora quieren echar esa parte. Es eso. Quieren echar formar unos partidos, pues que no, que ya lo que vayan a llegar, como siempre, nada. No funcionan nada más que los dos, los dos grandes ya hagan lo que les dé la gana. Exacto. Nosotros, es que yo no soy político ni me interesa la política. Yo soy totalmente neutral. Da igual que gobierne Pepe que Pepito. Es decir, que el que salga, el partido que salga, bueno, pues ya está. Trataremos de estar con ese partido y ya está. Cada vez hay más partidos políticos porque todos quieren comer el pastel. Ese es el problema. No se pone nadie de acuerdo, lo único que quieren es pastel, parte de la tarta. Nada más. Y el ciudadano le importa un pepino a todos los políticos. Ese es el tema. No quieren hacer nada bueno. Solo quieren llenarse el bolsillo. Todos los políticos. Esa es mi opinión. ¿Para que todo el mundo hay que mandar? Todo el mundo hay que mandar. ¿Sabes? Y esto no lo arreglan ni uno ni otro. Porque esto hay que chupar de los doces. Todos. Si no, pues no abre tanto sinvergüenza como hay. Pero como están chupando el boce, pues tantos políticos. Con el tiempo se trata más. Porque son todos muy malos. Ninguno es bueno, ni ninguno hace obras sociales, ni mira por los pobres, ni por el progreso, ni por nada. Son todos nefastos. Pues porque los que hay no funcionan. Está claro. Pero, hombre, hay uno que yo soy mucho más partidaria de él. Yo pienso desde luego que el que está ahora mismo en el poder, fatal, sea peor, imposible. Entonces, claro, deben surgir más partidos políticos para además que no sea siempre la alternancia en el poder de los mismos de siempre. PSOE, PP, PP, PSOE. Pues mira, muy sencillo. España ya lo está viendo bien claro. Está España muy enrarecida, muy hundida. Y sabe España y todos los que somos españoles que esto hay que levantarlo. ¿De qué manera? Pues surgir ideas nuevas, gente nueva. Y echar atrás todo lo que estamos viviendo. Porque es que esto es fatal. Gente que no puede vivir, gente que está en la calle desahuciando. Todas las empresas un día. Y no es que sea yo de izquierda ni de derecha. No soy de ningún, soy neutral. Yo lo que quiero es que la gente trabaje, que pueda vivir. Que sus hijos los puedan alimentar y que esto es una mala vergüenza lo que está pasando. España es muy rica. Y hay riqueza de bajo tierra. Y si no de una cosa, lo que pasa es que no podemos estar pendientes de una cosa que nos ha dado de comer de tantos años. Eso cae y vamos todos al fango. Otras ideas, buscar otras cosas que hay. Hay gente que puede estudiarlas, que son entendidos en la materia. Las placas, las placas si vemos que no, que eso está yendo para abajo. ¿Por qué? Porque no tiene tendencia. Lo que se hace no tiene salida el producto. Son otras cosas. Hay gente que lo estudia, que son más inteligentes que nosotros. Lo que pasa es que nosotros estamos, que nos viene la nube encima y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso no se puede. Hay que hacer soluciones ya. Porque los que hay prácticamente están muy vistos y siempre van para ello. En mi opinión particular. Para ver si se puede arreglar algo. Y si no, pues ninguno vale. Yo es que de la política no quiero sobre nada. Es una cosa que no me interesa, no va conmigo. Bueno, pues todos tienen derecho a manifestarse, a presentarse. Y si cabe más por la situación en la que nos encontramos. Entonces, pero vamos que... Mire, hay una alternativa y es derrotar al Partido Popular a través del Partido Socialista. que es la alternativa más fiable que hoy podemos tener los españoles. Ya está. Porque los que hay no valen ni una mes. De verdad. Bien dicho. Los que hay no valen nada. ¿De qué piensas? Porque ninguno vale nada. Ninguno hace nada. En vez de estar dentro, hablar ellos de cosas suyas, tendrían que salir a la calle y hablar de las cosas que pasan fuera y dentro de muchas casas que no tienen familias para comer. Y muchos niños que están pasando de los años 40, que ahora en el tiempo que vivimos no tenía que ser. Hombre, ante la excepción de los restantes que hay en la actualidad, pues normal que se busquen otras salidas. Yo creo que esa es la base. Respecto a lo que está habiendo, tanto de uno como de otro, de las cosas mal hechas. Por el descontento que hay con los demás partidos, claro. Está muy claro. No se fíen ya de los partidos mayoritarios. ¿Eh? Porque los partidos mayoritarios están haciendo mal. O sea, eso no es que... Pues porque todos quieren chupar el bote. Claro, todo el mundo va a chupar. De gobernar nada más que buen sueldo, buenos coches oficiales, a vivir bien y a la población que nos den. Me imagino que harán falta nuevas opiniones y nuevas formas de entrar en política. No tengo ni idea, me imagino que será por el descontento. Por el descontento de la población, me imagino. Que será. Eso es lo que pienso, que es por el descontento. Porque los que hay no lo están haciendo muy bien. Pues porque no estamos conformes, me imagino. Y por eso la gente va buscando otras alternativas. Supongo que en general la ciudadanía no está muy conforme con lo que está viendo. Quizá por eso. Pues por cambiar un poquito. La mentalidad ya está más abierta y quiere cambiar un poco el sistema. Si mejoramos o se queda la cosa igual. Vamos, no lo sé, no lo sé, la verdad. Pues por la mala administración que hay en el gobierno. Erdo. Gracias.